Acabo de whisky, ron, vodka, como si fuera agua. Acabo de ir con unos cubanitos. No, 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 me apendejaron bien ricos. Es que son una cosa bárbara. Y voy a traer el pelo suelto. Una maravilla, es algo exenso maravilloso. Dos, uno, adelante. ¿Cómo se le estás pasando? Platíquale a la gente qué has hecho el día de hoy o durante todas estas semanas. Yo he estado como que a veces trabajando, pero ahorita que te vienes a disfrutar de la feria te tranquilizas rápido. ¿Cuántos años tiene? Yo acabé de cumplir 18. Oye, ¿el diario es legal para que puedas tomar? Sí, la cama está más cariñosa, rápida. ¿Cuántas cervezas te tomas normalmente en un día en la feria de San Marcos? Lo que sepa, lo que caiga. Y así es botella por rápida. ¿Qué es lo que caiga? Acabo de whisky, ron, vodka, como si fuera agua. Ay, ¿por qué tan intenso? Es que acá me ponen acá. Y además si vengo acá de tomarme ocho cervezas. Y un saludo a mi jefa que me acaba de correr de la casa. ¿Cómo que se acaba de correr de la casa? No sé, es bien peligrosa. Oye, si es en serio, me estás choreando. No, sí me corrió, pero ahorita se le llena. Oye, pues bueno, no te pongas tan pedo para que te deje entrar. No, ahorita le llevo, esta viene también. Jefa, si me estás viendo esto, yo sí la quiero. Eh, dale, amor, amor. Corazón de amor. La feria de los caretes es la mejor feria de México. Hasta nivel internacional. Ah, claro, es la cantina más grande del mundo. Oye, ¿dónde nos acompañas? La Tlacomulco Estado de México. Oye, ¿cuál ha sido el recorrido que llevan hasta ahorita de edad aquí en este día? Sinceramente, nada más llegamos a pistear. Del 1 al 10, ¿qué tan pedo se va a poner el día de hoy? Ah, como del 1 al 50. ¿Qué es esto? Pues échale. Arriba, abajo, al centro y para adentro. Ay. Bueno, pues estamos con un hidrocálido. ¿Y de dónde eres? De León. ¿Qué tan borrachos son del 1 al 10? Yo creo que un 8. Ay. ¿Te ves más? Tengo cara de borracho, ¿verdad? Yo soy cara de borracho, ¿verdad? ¿Tú del 1 al 10? Un 3. Un 3. No tomo. Bueno, te doy la bendición. 3. 2. 1. Adelante. Vamos a ver quién es el ganador de León. Ya hizo una pausita aquí el de León Ganaguato. El hidrocálido va más centrado. Vamos a ver quién es el ganador. Fondo, fondo, fondo. Y el ganador es León Ganaguato. ¿Cómo se llama tu barra? A ver, pues díganos. Es el Kodak. El Kodak. ¿Siempre se ponen o es la primera vez? No, siempre. Aquí estamos todo el año. Aquí lo que más se nos vende son los mojitos. Los mojitos. ¿Qué es lo que lleva el mojito? La fruta va macerada. Lleva hielo, lleva ron blanco, azúcar, hierbabuena y limón. Y a todo se mezcla. ¿Muy dulce? Sí, es una bebida muy dulce. Si te gusta lo dulce, te va a gustar el mojito. ¿Con cuántas de estas me puedo poner así como bien pedo? Pues mira, aquí como te las damos bien servidas como con unas dos. ¿Dos? O sea, para ya andar pelo. Sí. Y para andar como... Oye, quiero el palenque y quiero precopiar. Como una... Como una. Sí. O sea, que eran como unas tres o cuatro ya están prendidos con el mojito. Un sabor muy refrescante. Para el calor que hacen la pena de San Marcos. Y no a toda la gente le gusta la cerveza. Sí. Entonces una bebida perfecta para esa gente. Yo también soy de esa gente, no me gustan las cervezas. Entonces un mojito está perfecto. Nos vamos muy contentos. Muy frescos. Muy frescos de su parte. ¿Cómo andan? ¡Bien! Del 1 al 10. ¿Qué tan todos andan? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. ¡Más frescos! Hay que llevarla leve. Si no, no se disfruta, chido. Tranquilo. Tranquilo. Oye, ¿les gusta más estar en barecitos, más tranquilo, no andar caminando? En barecitos. Sí. Más tranquilo. Sí. ¿Cuándo te regresas? Mañana. Hay que chambear. Crudos, bien crudos. ¿Y qué tienen? ¿Y qué tienen? Sí. Oigan, pues, salud. Salud. Veníte. Arriba. Abajo. Al centro. Para adentro. ¿Cómo te lo estás pasando? A todo dar. A toda madre. A toda madre. Con madre. Con madre. Es todo. ¿Me van a visitar? De Ciudad Obregón. ¿Qué es lo que han hecho en esta feria de San Marcos? Venimos de Los Toros y de ahí vamos aquí a unos tragos más y después a Gloria Trevi. A Gloria Trevi. A Gloria Trevi. A ver qué tal con el pelo suelto. ¡Vámonos! Y voy a traer el pelo suelto. Tenemos una variedad de gastronomía aquí en el estado de Aguascalientes. Vamos a pasar por la calle donde venden tacos. Acompáñenos. Ya sea para bajar avión, para comenzar y tener algo en el estómago. Pues pueden ser una variedad de tacos. Estamos justamente al lado de la iglesia, aquí en el Jardín de San Marcos. ¿De dónde nos visita? De la Ciudad de México. Ay, de la Ciudad de México. Bienvenido. Muchas gracias. Oye, ¿apenas van a pedir o ya comieron sus tacos? Apenas vamos a pedir. Ayer venimos aquí también y nos gustó mucho. ¿Es la primera vez que nos visitan aquí en Aguascalientes? No, cada año venimos. Mis hermanas viven aquí. Son de Hidrocálidas y después. ¿Cuál es el plan que tienen el día de hoy? Pues vamos, estamos visitando la feria. Fuimos al ferial. Y ahorita vamos un rato al casino. ¿Qué tal le pareció? Fabuloso. Siempre es un privilegio venir. A ver, muéstrenos de qué taquería es o qué rollo. Como taquería, para taquería el palenque. Estamos a sus órdenes. ¿Cuál es la variedad que nos muestra? Pues que somos los mejores. ¿Por qué son los mejores? No sé, no somos los únicos, pero somos los mejores de toda la región. Pásenle, vengas de taquería el palenque. Pásenle, estamos a sus órdenes. Pásenle, jefe. Pásenle. Buenas noches. Es todo. Oiga, ¿qué ando haciendo? Aquí diciendo mis poesías. Diciendo mis poesías con mi perrito el pinto. Aquí yo no les pido dinero. Y de voluntad me dan una moneda, qué bueno. ¡Qué bonito Aguascalientes! ¡Orgullo de mi nación! ¡Qué linda y mexicana! ¡Que te alegra el corazón! ¡Que en el jardín de San Marco! ¡Que oye las bandas tocar! ¡Y que viva Aguascalientes! ¡Su grito tradicional! ¡Felicidades! ¡Con quién tengo gusto! ¡Con prenda Bernal! ¡Gracias! 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 Y así arrancamos con esta banda llamada La Misma Corona aquí en su feria favorita, Feria Nacional de San Marco en su edición 2023. ¡Ahhh! ¡La Perilla de San Marco! ¡En el dedito más caliente! ¡Y de atrás de los adientes! ¡Con su marido con petón! ¡Y de atrás hacia abajo el corazón! ¡Ocho de la partida! ¡Nos vemos la partida! ¡Muchas de la hija! ¡Y nos vemos nuestra un marco! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ya salve el fondo! ¡Ahhh! ¡Y arriba en el mismo también! ¡Ahhh! 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 ¡Eso, oye! Toma un était pelo. ¡Rueto! ¡C'á Erin! ¡ég! 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 ¡un saludo para mi papita! ¡arriba salto su posición! ¡arriba salto su posición de鏡eles! Y como pueden ver, la música nos da vida en los corazones que en la altarian nacional de San Marcos. ¿Cómo nos están pasando? ¿De dónde nos acompañan? A gusto, de Sinaloa ¡Vuelta, vuelta, vuelta! Vamos a entrar a uno de los merenderos más importantes aquí en la Feria Nacional de San Marcos y en Aguascalientes que se llama El Meronero San Pancho donde si vienes a la Feria y no quieres hablar entre la gente o vienes en un bus más familiar pues puedes pasártela aquí. Vamos a conocer un poquito. Vamos a ver desde otro panorama cómo se visualiza la Feria más importante aquí desde arriba de este merenderos. ¿Qué es lo de la gente pasando? ¿De la chica? ¿De la chica? ¿Por qué de la chica? ¡Muchas gracias! Díganme, ¿qué van a terminar hoy? ¿Dónde está hoy? ¿Esperación de la Fuente? ¡Muchas gracias! ¿Qué es lo de la Fiesta Nacional de San Marcos? ¿Qué es lo de la Feria? ¿Qué es lo de la Fiesta Nacional de San Marcos? ¿Qué es lo de la Fiesta Nacional de San Marcos? ¡Muchas gracias! A ver, pues, para comer. ¡De la Fiesta Nacional de San Marcos! Y el ciclo de la Fiesta Nacional de San Marcos! ¡Hasta el amanecer! ¿Vas a estar aquí, al Pollo Feliz? ¡Sí! Para la gente que no conoce el Pollo Feliz, está algo nuevo, pero la gente que está yendo todo conoce. ¿Qué tal? ¿Qué tal lo puedes decir? Está muy padre. Sí, está muy bueno. Está muy gigante. Yo creo que es de los mejores. ¿De dónde más visitas? Estamos aquí. ¿Dónde aquí? Pásalo, muy bonito. Gracias. Nos encontramos aquí en el antro famoso Moque. Oye, vemos que hay gente afuera. ¿Por qué hay tanta gente? Está muy padre, está cool. Pues dicen que es el mejor ahorita de la feria. Tiene muy padres los adornos. Pues ahorita lo más padre es de Norma y pues Moca. Es lo mejor que está ahorita. O Pony. Pásensela súper bonito. Gracias. ¿Cómo te lo estás pasando? No, nada más es que increíble. Oye, ¿de dónde eres? Yo soy de León, Guanajuato. ¿Por qué te lo estás todo tan increíble? No, acabo de ir por unos cubanitos. No, 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 no. Me apendejaron bien rico. Me apendejaron bien rico. ¿Muchos cubanitos para precopiar? Ah, pues es que son una cosa bárbara. Son deliciosos en todos los sentidos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo estás? Muy bien. Este bando está a la madre. Cállate. ¡No, no, no! Llevo, llevo como cuatro. La fe está padrísima. Es el evento cultural más grande de todo México. Es una maravilla. Es algo exenso, maravilloso. Es un poeta. Es un poeta. Oye, pues qué padre que te la tengo a uno también. Invita a la gente a que vengan. A los paisanos tal vez que no pudieran venir. Paisanos, vengan por favor a la feria. Es algo, nunca han vivido su vida y nunca lo van a vivir. Si no vienen aquí, por favor. Nos conocemos de toda la vida. Somos de León, Guanajuato. Claro que sí. De León, Guanajuato. Donde la vida no vale nada. Donde la vida no vale nada. Pero las amistades no valen todo. ¡Eso! ¡Eh, eh, 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 eh! Abajo, abajo, abajo. Y así culminamos esta noche, sábado, último sábado de la Feria Nacional de San Marcos. Increíble la gente, la gastronomía. Escuchamos a muchos turistas de Ciudad de México, León, Guanajuato. Varios estados de la República están esta noche aquí en la mejor Feria Nacional de San Marcos en su edición 2023. Esto es El Cantinero. Mi nombre es Wanda Bernal y nos vemos hasta la próxima.